Hola, quiero primero mandarle un saludo a todos los fanáticos de los Quiltros. Somos muchos los que hemos adoptado Quiltros, pero quedan aún más por adoptar muchos callejeros. Y hay una campaña súper bonita que se llama Abrigando a un Callejero. Entra al Facebook de Abrigando a un Callejero. Puedes conocer más datos sobre esta campaña y que crezca cada día más esta suerte de gran familia que ama a nuestros animales.